La asfixia por atragantamiento es una de las causas de muerte más comunes y como más vale prevenir que lamentar, aquí te presentamos un revolucionario dispositivo que puede salvarte la vida en cuestión de segundos. Liftback es un dispositivo antiasfixia capaz de reanimar adultos y niños con una simple maniobra. Esta máscara fue diseñada con una válvula que impide la entrada del aire y succiona la comida o los objetos alojados que obstruyen la vía aérea. El dispositivo portátil no requiere receta y puede ser usado por uno mismo colocando la máscara en la boca y presionando varias veces. Ya lo sabes, ante un eventual incidente este tipo recuerda mantener la calma y actuar de forma rápida y precisa.